Buenos días chicos, hoy seguimos con una rutina sencillita con esto que nos tiene metidos en casa pero bueno, con un espacio más o menos amplio para mover un poquito en el sitio tenemos suficiente una rutina muy sencilla la cual va a comenzar con algo que todos conocemos y es simplemente rodillas al pecho con movimiento de brazos para acompañar Siguiente ejercicio, ahí delante, puñetazos, podemos mover ahí no matamos a ningún profesor, simplemente movemos ahí y luchamos con trastornos Siguiente ejercicio, también sencillito, conocemos, danones al culo, me pongo la mano detrás para, ahí y también para acompañar si quiero, vale y por último, ahí arriba, vale, jambinjak esta rutina la vamos a hacer, vamos a hacer 10 series, vale, cada serie es un minuto, hace un ejercicio paramos 30 segundos y volvemos a hacer la serie, vale vamos a intentar llegar a 10, el que no pueda, pues que descase un poquito más o que haga menos series o si alguien quiere hacer un poquito más, pues un poquito más de serie, de acuerdo seguimos con estos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!